¿Dónde creen que estoy? Estoy parado en la cima del mundo como me dijeran por ahí en Chile mi amigo Daryl estoy aquí porque estamos en las prácticas de lo que es Skateboard Bird y ni nada más a quienes están allí PLG, puro brother que la verdad es un sueño estar aquí lo vuelvo a vivir toda la banda pesada hey there ellos son los que hacen la mega rampa estamos cubriendo por acá uno más aquí un kickflip indie están en calentamiento, les dan tiempo para que no se pasen de lanza suenan una chicharrita de aquel lado tenemos a Michi Brosco eso por ahí se va a echar de PLG y de este lado tenemos al señor Elliot Sloan saludando a la cámara él ganó ayer en la mega rampa ayer lo entrevistamos la verdad es que esto está increíble ve nada más va a estar interesante la contienda el día de hoy porque PLG no ha estado ganando muchas medallas últimamente entonces viene por todo y seguro le va a querer pegar a los pesados Elliot Sloan está jalando poder pero va a estar difícil del otro lado tenemos a Sandro Díaz por ahí vimos a Andy Mack ahí dropeando está Tom Scharr con un Tail Grab 540 Kickflip Alley Up Indy Hill Flip Indy ve nomás así o más pasado de lanza eso es lo que estamos viviendo aquí ahorita mi reporte desde el área de calentamientos en el Bird desde el momento el tiempo de calentamientos está a punto de iniciar la eliminatoria de Bird y después va para la final él es Michi Brusco ahí nomás ahí tenemos a Andy Mack vamos a ver si le sacamos algo aquí a Andy Mack hey Andy say hi to Mexico what's up Mexico Andy Mack Skateboard Legend that's how we do here at the X Games thank you thank you pues ya está mira nada más yo ya ya me voy me acabo de hacer en los pantalones cambio y fuera